Y nosotros nos vamos con Leo para ir a ver si me muestran los goles de Di María, viejo. Va a tener que esperar, Tato, ¿eh? Porque primero hay que hablar de Boca y este difícil momento del equipo de los Barros Esqueloto. Difícil porque ha perdido a Carlos Tevez, porque Gago no puede renovar su contrato, porque ha perdido con River. Y porque ahora se ha dado una situación que es, dicen algunos, común en el fútbol argentino, para mí no. Y es la pelea a las piñas, a las trompadas de Insa Urralde y de Jonathan Silva. Va, en esta práctica estamos viendo las imágenes. ¡Uy, mirá, 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 mirá! ¡Ahí va! No veo, pero... Ahí se mete Benedez. Se vieron, ¿eh? Decíamos en la misma defensa, ¿no? En el mismo equipo. Y ahora vamos a ver la reacción del técnico, Guillermo Barros Esqueloto. Una situación que se da por un tema de juego, simplemente, incluso ha trascendido. Porque tiene hasta la mala suerte, Guillermo Barros Esqueloto, que esta había sido una práctica puertas cerradas. ¿Qué pasó? Guillermo decide que en los últimos cinco minutos pueda entrar la prensa, con las cámaras. Y en esos cinco minutos... No, me estás cargando. ¿Podés creer que pasa esto? Justo ahí, justo ahí. En esa situación muy puntual, el que la inició fue Insa Urralde a través de una mala contestación de Silva. Insa Urralde. Segunda vez que tiene un incidente como estos, el chaqueño Insa Urralde. La anterior había sido con Jesús Méndez, también de una práctica de boca, hace un par de años atrás. Así que, esta situación... ¿Qué decía Guillermo? Un tipo de mucho carácter también. Sí, claro. Pero nunca se peleaba, ¿eh? Era más de hacer de... Verborrágico, sí. ¿Qué les dijo? Y revolió la tablet que tenía en la mano, directamente la revolió al piso, y los mandó a donde, ya sabemos, al vestuario, pero con otras palabras, ¿no? Bueno, váyanse a la M, ¿eh? Y termina con T. Ah, estaba re caliente. Estaba re caliente, estaba re caliente porque además se potencia su calentura con esta situación que antes te marcaba. Expuesto hasta la vista, ante la vista de todo, ¿no? Eso sí es mala suerte, porque claro, son cinco minutos, una cosa que es bastante habitual. Claro. Lo hacen los técnicos para que, bueno, para que se pueda ver un poquitito del entrenamiento, que están trabajando, casi una cortesía para los hinchas. Sí, sí, sí. Bueno, también provocó la reacción desde Estados Unidos de Daniel Angelisi, Angelisi está, el presidente de Boca, en Nueva York, de vacaciones, descansando, después de aquel escándalo, las escuchas, decidió alejarse un poco. Y ha tuiteado que van a ser sancionados los jugadores, me han contado cuál va a ser la sanción, que van a tener tanto Insaurralde como Silva después de las trompadas de ayer. ¿Cuál es? Será económica, van a cobrar la mitad del próximo sueldo. Una sanción de 15 días. A mí me parece bien, porque esto que vemos nosotros, un poco con cierta sorna, la verdad es que es muy grave, porque piensen ustedes que son jugadores de Boca, hay millones de chicos que los ven, que creen que los jugadores de fútbol son un ejemplo de vida. Claro. Que son lo que hay que hacer, y los ven agarrarse a trompadas en un entrenamiento, es una cosa muy penosa, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ahí... Un mensaje muy malo. El mensaje es pésimo, por supuesto, son profesionales, no deben reaccionar de esa manera. Menos en una práctica, menos siendo compañeros. En un momento en donde Boca necesita la unión de un grupo que no está encontrando el funcionamiento futbolístico. Recién veíamos los tuits de Daniel Angelici, a ver si los podemos ver nuevamente. Porque el presidente fue claro, ahí está lo que expone el presidente de Boca, no son comportamientos propios de un jugador profesional de Boca Juniors, y por eso serán sancionados. Lo ocurrido entre Insaurraldi y Silva en el entrenamiento de hoy es una anticipación de calentura, pero no lo podemos aceptar confirmando este dato que traemos en relación a cuál va a ser la sanción, que será solamente económica por parte de la dirigencia. Ahora bien, si hay una sanción deportiva para Insaurraldi y para Silva, la sanción deportiva la debe aplicar Guillermo Barros Equeloto. No son dos jugadores titulares habitualmente, y creo que Guillermo los va a poner un poco en el freezer. Bueno, vamos a escuchar a ver qué decían, porque después de la pelea los mandó Guillermo al vestuario y salieron al ratito y dieron explicaciones. Con las caras intactas, por lo menos. Solo unos segundos, primeramente, bueno, todos ya sabieron lo que pasó esta mañana. Sabieron, ya sabieron. Pedir disculpas a Johnny, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente, la verdad, al club, la verdad que no estuvo bien lo que hice. Fueron cinco segundos de calentura y, bueno, la verdad que no es oportuno, porque la verdad que se está moviendo en un clima bueno, se está entrenando muy bien y que de repente pase esto como que se hace una bola de la que no pasa nada acá. Entonces, nada, pedir disculpas y, bueno, que no se va a volver a repetir. Fue un momento de calentura, como dijo Chaco, así que puede suceder a cualquiera. Nada, igual, es algo que sucedió, que ya estaba, que hay adentro. No, de mi parte, no, de la partel, porque fue lo mío, así que, nada, que no se va a volver a repetir y, nada, que para que no se cree y se hable algo de que no pasa nada, que en el vestuario estamos bien. Y, bueno, fue algo, fueron segundos de calentura mía y, bueno, ya hablé con Johnny, le pedí disculpas y seguramente mañana hablaremos con el plantel. Bueno, ahí estaban los dos, claramente, el alto y Sauraldes. El alto que se marcó Sauraldes. Que fue el que empezó, ¿no? Sí, le dio una indicación de juego. Silva reaccionó mal, le dijo, no me rompas las, las guindas, si se quiere, para no ser tan grotesco. Claro, y ahí reaccionó mal y Sauraldes, se le fue al humo inmediatamente y se desató el escándalo que hemos visto en la pelea en la cancha de Boca. No estaba Guillermo Barroso Esqueloto, pero me decían que estaba previsto que hablara, se veía recaliente. Va a hablar hoy. Me cuentan que el técnico de Boca habla hoy, no quiso hablar ayer por esta situación, estaba muy caliente y no quería decir públicamente algo de lo que él después pudiera arrepentirse. Y la idea fue mandar a estos dos jugadores de Boca que se pelearon para que minimicen un poco la situación. No fueron cinco segundos de calentura, porque las siguieron en el vestuario. Cuando Guillermo los manda al vestuario, las siguieron adentro del vestuario. Así que los cinco segundos de calentura es verso. En todo caso, fueron cinco minutos, diez minutos, quince, pero no fue un ratito, porque después las siguieron. Bueno, ayer Leo nos prometió un partidazo. Barcelona, Paris Saint-Germain, todos imaginamos que, como siempre, termina ganando Barcelona. Pero fue una sorpresa, un espectáculo impresionante de Di María, ¿no? De Di María y de un equipo que ha jugado muy bien al fútbol, que ha maniatado al mejor equipo de los últimos tiempos, que es el Barcelona. Llama la atención ver al Barcelona agobiado de esa manera por... Sacá el logo, así vemos... Mirá este golazo de Di María. Mirá lo que es el tiro libre de Di María. A lo Messi, si se quiere, ¿no? Es hermoso. Impresionante. 18 minutos al primer tiempo. Esto te condiciona el partido igual, ¿eh? Sí, te condiciona. Porque es un golazo. El Paris Saint-Germain fue superior los 90 minutos. Ah, ¿sí? Mirá esta jugada donde la pierde Messi. ¿Messi la pierde ahí? La pierde la mitad de la cancha Messi. Y provoca este contraataque del Paris Saint-Germain. No se ve esa imagen. Para que Draxler, en este caso, el hombre del equipo francés, pueda poner el 2 a 0 ante el Barcelona. Ahí se ve bien la jugada. Fíjense qué buena jugada. Le abre... Y vos sabés que Messi... No, no se ve. Vos sabés que Messi perdió varias pelotas como esas en el partido. Es increíble el partido de Messi. No se puede creer. Agarré los diarios hoy para ver qué calificación le habían puesto los diarios. Y la mayoría le puso 3 puntos a Messi. ¡No! ¿Cómo le vas a poner un 3 a Messi? Es increíble ver a Messi con 3 puntos. ¿Cómo le podés poner un 3 a Messi? Bueno, esta es la joya de Di María. Si la anterior te gustó, esta te va a gustar aún más. Es un golazo de Ángel Di María. Hermoso. Hay un movimiento físico que hace, se acomoda. Ahora vas a ver, mirá. Un gesto técnico, ¿no? Sí, ese. Cómo se acomoda ahí. Es una cosa increíble. Y cómo coloca el pie después para pegarle. Es una cosa increíble. Al palo derecho del arquero. Golazo Di María. A mí me gustó más este. Sí, sí. El gol de tiro libre. En un momento bárbaro está Ángel Di María. La selección argentina lo necesita en este nivel. Y esta es la definición de Cavani. Cavani es una bestia, ¿eh? Que es un animal. 36 goles en una temporada. Tiene el equipo francés. Tiene 25, 26 años. Es un mejor joven todavía. Es el heredero de Suárez, claramente. Pero absolutamente, absolutamente. Suárez que ni la tocó. Viste que ayer hablábamos de los tres galácticos que tiene Barcelona. ¿Los tres? Messi, Suárez y Neymar. Hablábamos de que Messi y Suárez estaban bien y que Neymar estaban en un mal rendimiento. Sí. Bueno, ayer el mejor fue Neymar. Ah, mirá. Suárez ni la tocó y Messi cada vez que la tocó no pudo marcar la diferencia. Incluso se comió un caño, Messi. No, Leo, ¿qué pasó? Los caños que hace Messi. Ayer se lo comió a él. No sé si tenemos la imagen por ahí. Ahí está, mirá. A ver. La pierde Messi. No, Leo, no. Mirá. ¡Opa! Un caño de taco. Ahora, dame una cosa. Messi juega bien el 99,9% de los partidos. Sí. Ahora, el día que juega mal, pierden 4-0. Hay un problema que lo excede, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente. Cuando Messi no funciona, el equipo lo resiente. Y esto es lo que le pasó a Barcelona el día de ayer. No encontró al 10 en su mejor versión. Y por supuesto que el resto no pudo acompañar como para poder hacerle frente a un equipo. Yo quiero decir que Barcelona no perdió ante cualquiera. Barcelona perdió ante un equipo que en las últimas 5 Champions siempre superó los cuartos de final. ¿Cuándo? Como mínimo a los cuartos de final. ¿Cuándo jugaron? ¿Cuándo jugaron de vuelta? El 9 de marzo. El 9 de marzo faltan 15 días. No, más, 3 semanas. Falta, falta, todavía falta. Pero tiene que hacerle 4. Quiero ver, ¿eh? Con Barcelona nada está dicho. Sí, nada está dicho. Si esto hubiese pasado con otro equipo, te diría la llave ya está resuelta. Pero con Barcelona... Barcelona te puede hacer 6 goles en un ronito. Pero sobre todo de local, jugando de local, lo puede dar vuelta con los jugadores que tiene. Así que la llave está abierta, pero deja preocupada a la gente de Barcelona en este partido que ha tenido el equipo de Messi. Con un técnico que está siendo cuestionado, ¿eh? Luis Enrique en la cuerda floja. Gracias. Por favor, faltaría más, ¿eh? Vamos a una pausa y seguimos aquí en Banco 3.0. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Banco 3.0.